¡Vamos! 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 Tepic, categoría 72 kg, победa para María Nituro, Unión. Matzi, 72 kg, el ganador es María Nituro, Unión. Seleccionista, categoría 72 kg, 4 final, Lini Schneider, Germania. Mande, Elikes, Ungarnia. Next match, 72 kg, sports are final, Lini Schneider, Germany. Tuante, Elikes, Hungary. Elikes, ningún lado, Lini Schneider, vergüenza, egalizarlo. Lini Schneider, häufigería, el más, el más, el más. El más, el menos, la igualdad. El más, el menos, el menos, el más, el menos. Lipsy Presencia. El más, el menos. Lipsy Presencia. El más, el menos, el menos. ¡Gracias! 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 ¡Que�ola Plac. ¿Q ¡Hola!